El Gobierno vasco debería de ser aún más valiente en la capacidad de gasto público para que lo público lidere la recuperación económica. Habéis podido observar que el Gobierno vasco ha cumplido razonablemente con el compromiso para los presupuestos 2020. Ya le traeremos aquí, no se preocupe, ya le traeremos aquí las cifras exactas del cumplimiento de los acuerdos presupuestarios del 2020. Ya se las traeremos, porque son francamente preocupantes en relación con la disposición del Gobierno vasco en el cumplimiento de un acuerdo presupuestal. En lo que tiene que ver con las partidas pactadas para combatir la violencia machista, prácticamente no se ha aplicado o no se ha ejecutado nada. Se ha derivado a 2021 muchas de esas partidas. En políticas medioambientales, de 45 millones presupuestados, a día de hoy ejecutados hay 45.000 euros de un estudio de Haizkibel y se han puesto en marcha algunas convocatorias de subvenciones que ni siquiera se han terminado de cerrar. En empleo y desarrollo económico, aparte del fondo incrustado en el programa Estén, no se ha ejecutado nada más. 10 millones que han derivado en dos empresas, sin ayudar a dos empresas, únicamente. Del resto de partidas acordadas, nada, se ha ejecutado. ¿Por qué se ve necesaria una revisión fiscal, señor Soto, urgente en Euskadi y en España no? Dice que ¿por qué no en España aplicamos lo que aquí decimos? Mire, en España nosotros formamos parte de un gobierno de coalición, sí, pero en minoría somos el partido minoritario del gobierno de coalición. Nosotros marcamos un horizonte, un horizonte de futuro que es el mismo aquí y allí, que es una reforma integral de la política fiscal, tanto en el régimen común como aquí. Pero tenemos la capacidad aritmética de hacer lo que podemos. Y las reformas fiscales que se mencionaban, que se han realizado, los cambios fiscales que se han realizado a nivel del régimen común, han sido fruto, sí, del impulso de Unidas Podemos a nivel estatal. Porque si desde luego aplicamos la lógica que la aportada del Partido Socialista ha hecho hoy en el Parlamento, tampoco, efectivamente, se hubiesen hecho esos cambios fiscales a nivel estatal. Los pocos que se han hecho han sido gracias al impulso de Unidas Podemos.